¿Qué es hacer el TNT con sus 30 metros de espejo primario? Hacer realidad el TNT con sus 30 metros de espejo primario será un gran reto tecnológico y científico. Los grandes telescopios son proyectos únicos que suponen un gran esfuerzo e inversión. Perdimos el LT que se construye ya en Chile y ahora debemos todos trabajar duro para que el TNT se haga realidad en La Palma. Cuando estudiaba ingeniería mi mayor pena era que tendría que trabajar lejos de la isla. El Observatorio del Roque me ha permitido desarrollar 33 años de trabajo tecnológico puntero junto a muchos palmeros y doy fe que con gran respeto por la isla. He visto evolucionar el observatorio con la isla y la isla con el observatorio. Es por ello que todos los palmeros a una debemos apoyar al TNT. Como ingeniera y como palmera yo apoyo al TNT.